pero otra vez nos volvemos a dejar solo lo que estaría bueno bueno, de todo, buenas noches a todos y a todas las presentes la verdad que momento de alegría, de emoción todo esto, ¿no? hay una energía muy positiva y la verdad que está buenísimo porque teniendo en cuenta un domingo mañana, hay que venirse temprano, muy temprano y arranca de nuevo la semana y la verdad que tener este acompañamiento la verdad que fuerte así que teniendo en cuenta muchas cosas, hasta el clima incluso que hoy estuvo la verdad que hoy estuvimos junto a un grupo de colaboradores, de voluntarios de compañeros de Comunicación Ciudadana una actividad deportiva y la verdad que muy picante la temperatura me gustaría que en este momento nos acompañe la gente de la comisión directiva de compromiso la verdad que estaría bueno que vengan sin vergüenza y no quiero nombrar a nadie porque seguro me voy a olvidar de alguno así que los que son miembros de comisión vengan así que vengan, vengan ¿eh? si le decís sin vergüenza no, no, no con vergüenza venga así que si, el que falte es Martín ¿dónde estás Martín? bueno, antes que nada también me encantaría que nos acompañe en este escenario algunas personas entre ellas la persona que nos deleitó primero primeramente con su voz la ganadora del premio Gardel que es nuestra muy nuestra de Bursaco de Barrio Gaucho de Almirante Rom de Luis Mariana ¿sabés que nosotros hicimos una ¿quiere hablarnos va? ¿quiere decir? ah, ya hablo bueno, a ver ¿sabés que el año finales de 2007 nosotros hicimos una actividad de cierre de año en la sociedad cosmopolita aquí cerca me adrogué ha sido un calor terrible también y bueno y ese día conocimos la voz de Mariana la vimos crecer la vimos que avanzó con su carrera y cuando vimos por televisión y seguimos y votamos bueno, votamos votamos con el corazón como también lo hicimos con el 0800 ¿era? o 0600 no sé, yo no voté no tuviste chance pero no me tenía fe pero ganamos ganamos también así que la verdad con orgullo que haya músicos que haya artistas de nuestro distrito que nos representen también que sean tan buenos embajadores quisiera pedirle hablando de representación de nuestro distrito a un amigo un compañero como Juan Fabián y presidente del Consejo Deliberante que también está acompañándonos que venga Juan y un aplauso para él también Pancho, ¿ves? ¿ves ahí? vos tenés que estar acá ¿ves? ¿ves? nuestro héroe de Malvinas nuestro amigo Pancho Marcovich lo habrán visto en varias fotos de la que se pasó antes colaborando y trabajando en actividades junto a nosotros así que simplemente alguien alguien también vos venís la verdad que está oscurito hay varios que ah bueno y ahora vamos a pedir también como una onda de file pero de file de modelos pero de los modelos de nuestra sociedad no es que invitamos a Araceli González vamos a pedirle a referentes muy válidos de nuestra comunidad que son modelos para todos nosotros porque laburan todos los días a destajo para ayudar a los chicos que más necesitan así que si hablamos del nidito de Cecilia quiero pedir a Mirta que nos acompañe aquí esa leona que está todos los días en el barrio Los Álamos al servicio de los pibes Cristina Urquiza ahí te veo Cristina la directora de la barrio del líneo de Maús acá está el número de la Cristina Antonio el lugar del Alba presente venga Antonio compañero y por el centro de la mano mía Romina allá está Romina está bien una deportista como bien dijo Gustavo una deportista entrenadora de la selección argentina de tacón un orgullo también para nosotros y además alguien que trabajó para que esto también se pueda hacer así que bueno venga nomás si no y antes y antes que se cae el escenario nos caemos todos juntos al primero que porque vieron que las actividades tienen un comienzo un inicio que uno dice que uno dice vamos a hacerla vamos a hacerla todos la hacemos al igual que el año pasado lo corte a quien molestamos a Guille a Guille Martínez un amigo el dueño de aquí venga Guille por favor venga Guille que sin voz esto no se hacía siempre Guille está allá en el timoneando la cosa pero ahora lo lo hacemos venir bueno antes que se caiga esto Guille nunca más nos quiera ver acá simplemente decirles bueno antes que nada no se si los modelos como Cristina unas palabras que tienen pues yo antes que nada quiero decir algo además de que está Cristina que la la directora de la casa del niño Maús y Mirta y todos esta actividad lo hacemos para ayudar a los que ayudan y eso es lo que tratamos nosotros con nuestro compromiso ciudadano con nuestra con nuestra red solidaria con toda la voluntad de ayudar a los que todos los días están al volante de la situación social así que con usted Cristina bueno no no pensé que iba a tener que hablar pero voy a hacer un juego de palabras nuestra esta es una actividad solidaria y la nuestra es solitaria por eso es muy importante este acompañamiento tan responsable tan prolijo que tiene el compromiso ciudadano se destaca por eso siempre transparente prolijo ordenado eso ayuda acompaña y con la intención de escuchar preguntando que necesitan cumpliendo con lo que prometen acompañando Emmaus es una institución que lo que brinda es acompañamiento nosotros no estamos sobre la gente porque tenemos la suerte por ahí de tener una vida más favorable estamos al lado nuestro nuestro camino es de acompañar de promover de tratar de que la gente con su propio deseo en el caso mío los chicos motivarlos para que sepan que con esfuerzo y con trabajo y con estudio que es el trabajo que tiene que hacer un niño estudiar se puede cambiar el destino difícil que les ha tocado así que bueno muchas gracias es un compromiso gracias 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 gracias